La Facultad de Ciencias y Tecnología integra titulaciones oficiales que lideran la vanguardia de la transformación tecnológica. Dada la demanda premiante de nuevos perfiles profesionales que se ajusten a un mercado laboral en constante evolución, hemos de preparar a esos profesionales y formarles en nuevas competencias digitales, así como dotarles de unas habilidades interpersonales específicas. Para ello, se plantea una formación online especializada, marcadamente innovadora, con un equipo de docentes expertos que te arroparán durante todo el proceso de aprendizaje. Con un modelo tecnopedagógico pionero que permite una conciliación real de los estudios con tu vida personal y profesional. Nuestra oferta académica cubre las necesidades del futuro profesional 4.0, destacando el grado en Ingeniería Informática, una de las titulaciones más demandadas. Además, este grado posibilita la obtención de una mención de especialización en uno de estos ámbitos informáticos. Gestión y desarrollo de proyectos web, criptología y seguridad de la información o diseño y creación de videojuegos. Si eres técnico superior, diplomado, ingeniero, técnico o comenzaste los estudios y tuviste que abandonarlos, puedes solicitar el reconocimiento de créditos. Además, podrás reconocer hasta 36 créditos por experiencia profesional. Si ya posees estudios superiores y quieres perfeccionar tu perfil, nuestros posgrados y másteres oficiales incluyen alguna de las especialidades más demandadas, como las tecnologías móviles, la ciberseguridad o el análisis inteligente de datos masivos Big Data. Estos másteres de un año de duración incluyen prácticas externas que te permitirán establecer contacto con empresas y entidades punteras. Desde la Universidad Isabel I trabajamos para ofrecer una formación eminentemente práctica, avanzada y actualizada, transformando en el proceso la formación de aquellos llamados a revolucionar nuestra sociedad digital. Para ello empleamos entornos virtuales que facilitan la realización de actividades prácticas mediante recursos computacionales optimizados para la nube, solventando las limitaciones de tus propios dispositivos. No lo dudes, especialízate con nosotros y conviértete en el motor del cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!